Hola, bueno, hay algo que para mí me pareció muy obvio, pero me di cuenta que parece fácil, pero no, no es tan fácil. Es el poder hacer un comentario en un video de YouTube. Entonces es fácil cuando tú estás en la computadora, en tu laptop, ves comentarios, la cajita, bajas y ya está. Pero cuando estás en un iPod, yo intenté hacerlo y no podía. Qué raro, cómo será. Y bueno, hasta que poco a poco me informaron cómo era. Entonces te lo quiero también comunicar, hacer saber. Siempre es bueno aprender detalles, cositas que nos ayudan a quizás hacer un comentario en un video que nos pueda gustar. Entonces simplemente tú estás con tu iPhone, iPod, celular, ¿no? Y cuando ya ves la imagen, simplemente, como le llaman, scrollar, ¿no? Y bajas hasta el final. Y en el final, cuando ya hay todos los videos que están acá, los subes y al final dice comentarios, imagínate. O sea, algo obviamente fácil, pero que no lo podía hacer. Y cuánta gente más podrá aprender este detalle. Entonces espero que también hagas un comentario. Que me digas si quieres algún video en especial de aquí, de Hamburgo. Hay muchas cosas por aprender sobre su cultura, sobre su comida, sobre la ciudad, sobre la gente, ¿no? Y a mí me encantaría recibir comentarios para, sobre esa base, hacer más videos. Así que por favor, suscríbete, comenta, ahora que ya sabes cómo se hace, y compártelo. ¿Ok? Auf Wiedersehen. Tschüss.